Un trabajo maravilloso para que la pareja no tenga romanticismo, que ha perdido esa cosita, que no lo ves, que lo ves diferente contigo, bueno, pues vamos a hacer un ritual maravilloso de endulzamiento, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar? Ajo, y como llevan los fluidos de primera mañana, esto va a ser súper poderoso. Y después el azúcar, puede ser blanca o morena. Yo, como es más natural la morena, voy a utilizar la azúcar morena, ¿vale? Esto, hay mucha gente que me pregunta, ¿qué hacemos? La luna, todo eso. Para este ritual de endulzamiento no hace falta luna, no es que no haga falta luna, sino que se puede hacer en cualquier momento, ¿vale? Sin mirar la luna, porque ahora estamos en luna menguante, ¿vale? Pero este ritual se puede hacer con luna normal y corriente, la luna que hay en este momento, ¿vale? Hay algunos rituales que requieren luna, pero hay otros que no. Vamos a utilizar un papel blanco, vamos a cortar un trocito por aquí. Y si tu pareja se ha retirado de tu lado por cualquier motivo, por cualquier putanga, por cualquier mierda, ustedes van a hacer esto. Vamos a coger un papel, y esto vamos a cortarlo con nuestras manos, para que el papel, esto que es de fábrica, quede fuera. Muy bien, despacito, porque esto lo ha cortado una máquina y no es jugado. Necesitamos también un bote de cristal. En este papel que ya hemos cortado, pasamos la energía de nuestra mano, ¿ya ves? Ya está cortadito, y vamos a escribir con un lápiz de punta, que es más natural, lo que queremos que cambie de nuestro ser amado, ¿vale? O sea, que venga primeramente, ¿no? Los que están fuera. Que sea más cariñoso. Que sea más detallista, que no me trate mal, por ejemplo, porque hay muchos hombres, putangos y putanas, porque esto también lo pueden hacer los hombres. Ojo, que tratan mal a las mujeres, que no me trate mal, que sea más, que me llame más por teléfono y sea más cariñoso. En fin, aquí pueden ustedes poner las cosas que se les vengan en la cabeza. Ojo, siete cosas, no más de siete cosas, porque si no, sería llenar mucho porque son siete días, ¿vale? Abrimos el bote de cristal y ponemos boca arriba, ¿lo ven? Los siete pedidos, ¿vale? Los siete pedidos. Después cogemos un ajito y vamos poniendo en cada... El ajo es sin partir, sin nada. Con lápiz vamos poniendo el nombre de él y al lado el nombre nuestro. ¡Ah! María Candelaria y después ponemos José Pérez Pérez, María Candelaria. Así hasta que termines todos los dientes de ajo, siempre con lápiz. No se puede utilizar otra cosa. Esto es maravilloso. Es sencillo de hacer y aparte de eso, da unos resultados maravillosos. Esto lo ves, pones el nombre de él y tuyo, el nombre de él, tuyo, el nombre de él, tuyo, ¿vale? Lo que dure la cabeza de ajo, no hace falta un número limitado. Después, ya tenemos las peticiones y el ajo escrito con... Siempre procuramos que el ajo quede boca arriba, todo boca arriba. Aunque el ajo es muy difícil que quede boca arriba, pero bueno. Pero yo lo intento. ¿Lo ves? Así, por lo menos así queda mejor, ¿vale? Así, que quede por lo menos así, con las peticiones boca arriba. Ya lo conseguí. ¿Lo ves? Hay que tener paciencia. Después, la primera orina de la mañana, por favor, no me estén preguntando qué orina. Si me voy al mediodía, si me voy por la noche, no, por favor. La primera de la mañana la guardas por la noche, a la hora que quieres hacer el ritual, que no es tan difícil. Usted hace pipí y lo guarda a la hora que vaya a hacer el ritual. No me estoy preguntando, pero si me ha... no me interesa la meada. No me interesa. Tiene que ser el primer pipí de la mañana. Y se guarda a la hora que hace. Se pone, porque esto va a trabajar el fluido durante siete días. ¿No ves? El ajo siempre se envuelve, pero no tengan miedo de nada de eso, ¿vale? Ahora vamos a coger el azúcar. Después le podemos dar la vuelta al ajo cuando ya esté el azúcar morena llenando el bote. Aquí sí vamos a utilizar bastante, porque esto va a tener que quedar siete días. Si quieren, nueve días. Así, ¿lo ves? He logrado que con el azúcar el ajo quede boca arriba. Y las peticiones boca arriba también. Por eso te digo que con el lápiz siempre tenemos que tener cuidado. Las peticiones boca arriba. Así. Y el ajo boca arriba. ¿Lo ves? Lo he conseguido. Después, lo cerramos. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Ahora, no hace falta hacerle oración ni nada, sino simplemente poner en nuestra mano toda la energía y pensar en lo que hemos pedido, ¿vale? Si tú quieres hacer un oración, la haces, pero con nuestras manos estar como quince minutos centrado en lo que vamos a hacer, lo que hemos pedido, lo que queremos de esta persona, ¿vale? Ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea gay, ya sea lesbiana, me da lo mismo. Este canal no entiende de razas, ¿vale? Y después se coge, como son razos, metemos en un sitio guardadito, que no le des la luz del sol para nada. No le puede dar la luz. Y lo dejamos siete días. Después de los siete días, guardadito, que nada, no le dé nada, que nadie lo vea, porque si alguien lo ve, se va todo para la mierda, ¿vale? Se coge y se tira a la naturaleza. Y a partir de que se tira a la naturaleza todo esto, no el bote de cristal, tira todo lo que hay dentro de la naturaleza, que esto no hay nada que sea tóxico. Esperamos, después de siete días se tira y ya verán ustedes las cosas maravillosas que pueden pasar, ¿vale? Con este ser amado o señora amada, ¿vale? Bueno, si te gusta y quieres estar al corriente de todos mis rituales, activa la campanita, porque hay gente que tiene que suscribirte, activar la campana, active, active campana. Si no, no llevan directo ni llevan nada. Y ya verán ustedes qué cosa más maravillosa sucede después de siete días. Hay que hacerlo, hay que mover el culito, ¿vale, chicas y chicos? Porque yo solo no puedo con tanto trabajo, ¿ok? Venga, se les pide el señor Gregorio, un beso para todos, que Dios me los bendita y espero que les haya gustado el ritual maravilloso de hoy.